La velocidad de un automóvil que acelera desde un semáforo es. Que se muestra en el siguiente gráfico. Utilice el gráfico para determinar una estimación de la distancia recorrida durante los primeros 30 segundos de conducción. Usa tres puntos medios. Aproximar rectángulos para obtener la mayor precisión aproximación posible. Primero marquemos el intervalo de 0 a 30 segundos. Porque nos pidieron que usáramos tres rectángulos aproximados, ahora dividimos este intervalo en tres subintervalos iguales. 30 dividido entre 3 es 10. Cada subintervalo tiene una anchura de 10 segundos, aquí y aquí. Y ahora se nos pide. Forman tres rectángulos que se aproximan a los puntos medios, lo que significa que utilizamos el valor de la función en el medio de cada subintervalo como la altura de cada rectángulo de punto medio. Así, por ejemplo, para el primer subintervalo, el punto medio es cuando el tiempo es de 5 segundos. A los 5 segundos, subimos a la función para determinar la altura del primer rectángulo. Este punto de aquí, indica la altura del primer rectángulo de punto medio. Vamos a hacer un boceto. El punto medio del siguiente subintervalo es cuando el tiempo es de 15 segundos. A los 15 segundos, subimos a la función que determina la altura del segundo rectángulo de punto medio que está aquí. Y luego encontramos el punto medio en el último subintervalo. Que es cuando el tiempo es de 25 segundos. Y subimos a la función para determinar la altura del tercer rectángulo de punto medio, que está aquí. Sigamos adelante y sombreemos el área de los tres rectángulos. El área de estos tres rectángulos representa la estimación por la distancia recorrida durante los primeros 30 segundos. Observe cómo tenemos la velocidad a lo largo del eje vertical. Y el tiempo a lo largo de las horizontales. Y la velocidad de los tiempos de velocidad del tiempo es igual a la distancia. Pero tenemos un problema aquí. Fíjense en cómo la velocidad está en kilómetros por hora y a lo largo de las horizontales. Tener la hora y los segundos. Así que antes de encontrar el área, tenemos que tener unidades de tiempo comunes, lo que significa que encontrar el ancho de cada subintervalo en horas, no en segundos. Tenemos que convertir 10 segundos en horas. Observe cada subintervalo tiene una anchura de 10 segundos. De nuevo, queremos saber que 10 segundos es igual a qué fracción de hora. Haz la conversión bien, 10 segundos es una fracción con un denominador de 1. Y luego convertiremos segundos en minutos multiplicando por la fracción unitaria un minuto. Más de 60 segundos, notas segundos simplifican. Luego convertiremos los minutos en horas multiplicándolos por la fracción unitaria. Una hora dividida entre 60 minutos. Pero fíjate en cuestión de minutos simplificarlo. Multiplicando, tenemos 10 dividido por 3.600 horas. Que se simplifica a 1 dividido por 360 horas. Así que cada uno de estos subintervalos tiene un ancho de 1 dividido por 360 horas. Y ahora para aproximar la distancia determinará el área de los tres rectángulos. Así que la distancia recorrida durante los primeros 30 segundos es aproximadamente igual, nuevamente, al área de los tres rectángulos. De nuevo, el ancho debe expresarse como un dividido por 360 horas. Y por lo tanto, la zona del primer rectángulo va a ser un dividido 360 por el ancho. Y la altura que tenemos que aproximar, digamos que la altura es de aproximadamente 12. Así que el área de la primera rectángulo es 1 dividido por 360 veces la altura de aproximadamente 12. Y porque todos los anchos son 1 dividido por 360, vamos a multiplicar el ancho por la suma de las alturas. Así que más el área del segundo rectángulo es el ancho de 1 dividido 360 veces la altura. Lo cual, de nuevo, tenemos que aproximarnos. Serían 75, así que digamos 82. Observe que si distribuimos tenemos el ancho por el alto. Y luego para el tercer rectángulo, tenemos el ancho de 1 dividido por 360 veces la altura, que podemos ver que es 150. Y ahora simplificamos. Tenemos 1 dividido por 360 veces la suma entre paréntesis, que es 244. Multiplicando, tenemos 244 divididos entre 360, que se simplifica a 61 90, que es un decimal la aproximación es 0.6778. Y porque la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo está en horas, esto la distancia está en kilómetros. Así que, de nuevo, la estimación para la distancia recorrida durante los primeros 30 segundos es 61 90 de un kilómetro o aproximadamente 0.6778 kilómetros. Así que la parte más difícil de este problema es asegurarnos de que tienen unidades comunes. En este caso, nuestro tiempo debe estar en horas para poder obtener una estimación para la distancia recorrida. Espero que esto te haya resultado útil.